Llevo tiempo sin poder dormir Todo eso te lo dejo a ti Insomnio, vete ya de aquí Solo déjame dormir Que mis sueños se hagan realidad Adulado, let's betar Adulado, let's betar Insomnio, vete ya de aquí Solo déjame dormir Dormir Que mis sueños se hagan realidad Adulado, let's betar Adulado, let's betar Adulado, let's betar